Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de Dragon Ball Z. Hoy les tengo al gran Majin Buu. Esta figura es de la marca SH Figuar Bandai y es un exclusivo de Comic Con 2022. Tuve suerte que la pude comprar en preventa durante los días de la convención y me llegó muy rápido. Esta figura se ve increíble, se ve grandota ahí, el tremendo Buu, que es el Buu bueno y la caja es gigante también, es una de las más grandes, más cuadradas que he tenido acá de SH Figuarts y acá tenemos al tremendo Majin Buu, Gut, el Buueno, figura exclusiva y ustedes saben que estas figuras exclusivas tienen este tipo de arte y está muy muy chévere, está gigantesca esta caja, como les digo nunca he visto una caja tan grande para figuras de SH Figuarts y ahí está el tremendo Buu que viene con varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de mano, está increíble y wow, me sorprende mucho este arte que tiene la caja, es muy muy chévere, la quiero dejar en su cajita pero ya prometí abrirlo, entonces vamos a abrir este tremendo figurón, wow, ah mira ahí adentro de la caja, dicen así pueden ver edición exclusiva y acá está el tremendo Buu, Majin Buu ahí está su chocolate y ahora me he puesto a pensar, voy a necesitar ahí un Mr. Satan ya que me conseguí esta figura de Buu, hace tiempo yo había visto Mr. Satan pero no lo compré, bueno ahora lo voy a tener que comprar y acá están sus tremendas capas, ahí está la figura, se ve increíble, imagino que también viene acá con, ah mira ahí, con sus instrucciones, ah mira ahí, las figuras que se vienen y algunas que ya hay, pero entonces vamos a sacar este tremendo Majin Buu y acá tenemos a Majin Buu y se ve bien bien cool, bien bien lindo es él, esta versión de Majin Buu y está bien bien detallado, está ligerito, se ve grande, se ve medio gordito, pero la figura es un poco ligera y bueno está bien ahí, estas figuras ustedes saben, SH Figuar se mueven muy muy bien y no sé, me encanta el detalle del rostro, buenas proporciones, está idéntico al Majin Buu que vimos en la saga de Majin Buu, que es una de mis sagas favoritas, yo creo que Majin Buu es mi saga favorita de Dragon Ball Z, está muy muy chévere esta figura, miren ahí, en la pintura y el esculpido están muy muy buenas y el diseño, el diseño del personaje también es muy interesante, Dragon Ball Z siempre ha tenido esos buenos diseños de personajes, bien bien chéveres, ahí podemos apreciar el símbolo, la M Majin Buu y me encanta, me encanta el cómo brillan ahí el amarillo de las botas y los guantes, ajá, vamos a medir esta gran figura, que no creo que sea tan alta, está ancha, sí, entonces está en sus siete y media y es más que todo acá por esto que tiene acá en la cabeza Majin Buu, serían siete pulgadas y media y a ver de anchura, de ancho está casi sus tres pulgadas, tres pulgadas, ahí está, es una figura más, no súper gigante, pero es gruesita, es gruesita, está rellenita, así como nos acordamos del tremendo Majin Buu de Dragon Ball Z, y esta figura viene con su capa, que yo pensé que eran tres capas, pero no es, es una capa, ahí, que las tres creo que entrarán más o menos algo así, tenemos dos pares de manos extras, ahí, la figura viene con las que está haciendo puños, ahí para agarrar puñetes a todos, tiene estas manos como apuntando, así como pistolita, pa, 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 tiene su tremendo, tremendo chocolate, que Mr. Satán se lo da, o no, de dónde saca el chocolate, convierte a alguien, creo que ha convertido a alguien, viene con dos cabezas extras, una sacándote la lengua, ahí, y una cuando está molesto, ahí, cuando una está molesto, está con una sonrisa, también media picarona, creo que va a atacar o va a hacer algo, siempre me acuerdo, y eso es todo lo que viene, entonces vamos a probar ahí algunas de estas cabezas, una de estas manos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ahí en diferentes poses, a ver, entonces hagamos eso, y acá está el tremendo Majin Buu, en una de sus poses clásicas, sacándote la lengua, se ve cool así, esta pose, obviamente la hemos visto acá en la caja, y la figura se mueve bien, para que estas figuras así, de SH Figuarts, sí, se mueven muy bien esas articulaciones, pagamos por todo eso, pagamos por los accesorios, por las tremendas articulaciones, y valen la pena, porque son increíbles estas figuras, entonces le cambiamos de cabeza, acá al gran Majin Buu, le hemos puesto su tremenda capa, ahí también, que ustedes ya saben, un mundo perfecto, eso sería de telita, y bueno, entonces ahora vamos a cambiarle, vamos a cambiarle de manos, a ver, vamos a ponerle ahí su tremendo chocolate, a ver, hagamos eso, entonces lo hemos dejado ahí con la cabeza, sacándote la lengua, y ahí está con su tremendo chocolate, que lo agarra muy muy bien, ahí entra perfecto el chocolate, en esa otra mano, y ahí está, ahí está el gran Majin Buu, estoy muy contento con esta figura, hace tiempo que la quería, yo sé que hay una versión que salió, me imagino que hace un par de años, de repente estaba coleccionando, de repente no, pero bueno, estoy contento de poder haber conseguido este figurón para mi colección de Dragon Ball Z, ahí, y a quién habrá convertido, a ver, entonces ahí le hemos cambiado de mano, y le hemos puesto ahí su cabeza, ahí con esa sonrisa picarona, está medio molesto, es una sonrisa diabólica, como se dice, y ahí le he puesto ahí apuntando, como diciendo, tú eres el siguiente, o ahora haciéndole pistolita, está muy muy cool, sí, necesito a ese Mr. Satan, ojalá que lo pueda conseguir pronto, a ver, hagamos, hagamos una pose más, una pose más que he visto ahí, y acá lo tenemos en otra pose, y lo tengo ahí como si te fuera a tirar ahí una energía, una especie de Kamehameha, me encanta esta pose, esta pose está muy muy chévere, en la caja hay una pose parecida, pero con otra cabeza, con la cabeza que parece que está sonriendo, yo decidí dejarlo con esa cabeza, y con la sonrisa media diabólica, medio molesto, medio riéndose, yo creo que se ve increíble de esa manera, y lo bueno de este tipo de brazos, acá está articulación mariposa, creo que se llama, que permite que se salga, que se extienda acá los brazos, y pueda hacer esa tremenda, tremenda pose, wow, que figurón, totalmente recomendado, lo necesitas en tu colección de Dragon Ball Z, entonces acá tenemos al tremendo Majin Buu, de SH Figuarts, al lado de dos figuras, de otras franquicias, otros universos, otras marcas, a la mano derecha lo tenemos al lado de Honda, de Street Fighter, de la gente de Storm Collectibles, y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Thor, de Marvel Legends, esta es la versión de Avengers Endgame, y bueno, cogí estas figuras ahí, porque también están un poco gruesitas, un poco gorditas, ahí están a la par, de este Majin Buu, y bueno, Honda está en sus 7 pulgadas y media, al igual que Majin Buu, mientras que Thor está en sus casi casi 7 pulgadas, y entonces ahora lo tenemos, al lado de dos personajes de Dragon Ball Z, figuras de SH Figuarts, a la mano derecha lo tenemos al lado del soldado Dodoria, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Evil Majin Buu, el Majin Buu malo diabólico, y las figuras se ven increíbles juntas, y yo pensé que la figura de Dodoria iba a estar casi al mismo tamaño que Majin Buu, pero no, no es así, este Dodoria está en sus casi casi 6 pulgadas y media, mientras que Majin Buu está en sus 7 pulgadas y media, y acá el Evil Majin Buu está en sus casi 8 pulgadas, yo creo que también la figura de Majin Buu es más gruesa que la figura de Dodoria, la figura de Dodoria es ancha pero no es gruesa, entonces acá tenemos al tremendo Majin Buu de SH Figuarts, personaje de Dragon Ball Z, personaje icónico, es el Majin Buu bueno, y está increíble, esta es la versión exclusiva del San Diego Comic Con 2022, tuve mucha suerte de poder comprarla en preventa, y me llegó rápido como les dije, y está increíble, está muy muy chévere, se mueve bien, gran esculpido, gran pintura, si eres fan de Dragon Ball Z, lo necesitas en tu colección, como les he dicho, la saga de Majin Buu es mi favorita, y necesitaba esta figura de todas maneras, y sí, la figura está increíble, si eres fan de Dragon Ball Z, lo necesitas en tu colección, entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marti, yo soy Diego, no soy Marti, hasta la próxima.